¿Y a quién le apetece ser Robin? ¿Qué pasa con Robin? ¿Tú no eras el Robin de Big Papi? Ya quisiera Robin parecerse a mí. Lo que digo es que deberíamos ser compañeros, tú y yo, como el dúo dinámico. Yo estoy en la liga profesional, Dave. Tú en la infantil. ¿Y qué? Entréname. Quiero hacerlo bien y tú eres lo más parecido que conozco a un auténtico superhéroe. ¿No estás cansada de estar sola? ¿No te gustaría saber que alguien te protege? ¿Que alguien te apoya? ¿Vas a hacer todo lo que yo te diga? Lo que sea. Pégame. Eres una niña de 15 años. ¿Qué cojones? Eres una nenaza, así que recibe como una nenaza. ¡Joder! Mindy me estuvo apaleando como a un saco cada día durante tres semanas. ¡Vamos! ¡Guardia alta! ¡Inquierda, derecha! ¡Guardia alta! A pesar de tener mis nervios insensibles, dolía que te cagas. Pero en cierto modo, me gustaba. Era como tener un objetivo. ¿Qué te ha pasado en la cara? Nada. Como si esto nos llevara a algún sitio. ¡No! ¡Joder! ¡Es alucinante! Los otros que se ponían máscaras jugaban a ser superhéroes. Nosotros entrenábamos para serlo de verdad. No se lo podía decir a mi novia Katie, ni a Marty, ni a Todd, pero me daba igual. Lo estábamos pasando de coña. ¡Quieres, derecha! Nuestro propio equipo de superhéroes Iba a ser la leche ¿Qué has hecho, mamá? ¿Has borrado las noticias que grabé? Sí, las he borrado, Christopher ¿Eran noticias de Kika? Christopher, tienes que dejar de obsesionarte con ese superhéroe No es un superhéroe, mamá, es un asesino Reventó a papá con un puto bazooka Tu padre murió en un incendio ¿Un incendio? ¿Cuál es tu problema? Tú, tú eres mi problema Estoy intentando criarte para que seas un chico normal y corriente Por eso nos mudamos a Long Island después del accidente de tu padre Un bazooka no es un accidente, puta zorra chiflada Esta conversación se ha terminado Genial, pues me piro Vamos, Javier, sé bueno Lo siento, Chris, tu madre me paga para que no lo sea ¡Te odio! ¡Me tienes aquí como un puto prisionero! ¡Has tirado mi traje de bruma roja! ¡Dios! ¡Yo no soy el problema! ¡Eres tú! ¡Me... ¡Tus! ¡Me... ¡Me... ¡No! ¡Me... ¡Me... ¡Me um... Gracias por ver el video.